parceritos bien o qué así con un novito para el canal el día de hoy aquí andamos con el wall read que salió recién ayer en latinoamérica gente yo nunca en mi vida había jugado en la versión de pc ni nada y pues aquí estamos en este loll mobile más o menos entonces realmente me tiene bastante enganchadito la verdad me está gustando mucho nunca lo había jugado en toda mi vida nunca en la versión de pc ya sabes y somos por acá los invito a suscribirse a dejar su like que es totalmente gratis aparte que nos no tardan dos segundos darle ahí un pequeño clic y ya está y pues me ayudaría muchísimo y se lo agradezco mucho bueno les voy a dar como una review no gente miren esta cantidad de personajes que hay realmente es una locura una total locura la cantidad de personajes que hay o sea hay variedad por montones para que no te aburras por acá tenemos no eventos el juego también es un poquillo pesadillo casi 4 gigas también tenemos pues un evento no durante cinco días donde tendrás que hacer unas misiones y pues te estarán dando alguna recompensa bueno por acá que tenemos por acá tenemos con más o menos los personajes no uno como los hechizos la ruina realmente esto no es que lo entienda muy bien yo ahora porque realmente nunca había jugado loll en toda mi veracabida así que realmente esto aquí yo no les podría ayudar realmente apenas estoy como que aprendiendo ahí no no sé ni atacar muy bien bueno creo que estos son los amigos y estos son los amigos por acá realmente son como unas monedas para intercambiar por cositas no bastante bien por acá esto que son misiones diarias acá las misiones diarias como todos por acá que más tenemos bueno pues tenemos la tienda evidentemente y tenemos para comprar campeones por acá podemos comprar los personajes los aspectos también gente es una locura hay una variedad increíble por aquí también tenemos una tienda no y pues acá las recompensas de nivel por acá por acá también tenemos mensajes cositas así pues vamos a jugar no vamos a jugar contra la inteligencia artificial mientras tanto porque para el pvp aún no me siento muy preparado la verdad aún estoy un poquillo flojo pero bueno introducción no vamos a darle por acá buscar partida como así bueno a veces no errores errores bastante normal no vamos a darle aquí aceptar vamos a sentar aquí bueno que cargue esto no porque realmente todavía no me acostumbró mucho este vídeo pero me tiene un poco vamos a llevarnos allí y en esta bastante fuerte la verdad pero no de lo que yo he jugado no he jugado con un par de unas cuantas horas y pues he notado que está bastante fuerte no porque realmente a mí no me gusta de que andar viendo vídeos de que cuál sea el mejor personaje el mejor campeón porque realmente no o sea yo a veces hay gente con un vídeo como media hora explicándote y pues como que no yo prefiero en esa media hora prefiero jugarlo yo y verificar quiénes están fuertes y quiénes no así que pues bastante bien ahí no hay aquí ya estaba pues iniciando esto así que pues bastante bastante bien y está muy muy fuerte la verdad lo he jugado varias veces ya con ella así que bastante bien vamos a darle algo que he visto es que las partidas son súper extensas son a veces 15 20 minutos así que pues realmente es una locura no bueno será mi internet que anda aquí fallando que creo que sí creo que sí o qué pasó qué pasó qué pasó vamos a esperar un toquecito mientras esto carga no esperemos y no sacó alguna vaina así por el estilo bueno 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 ya es mí creo que eso son los de la inteligencia artificial son bots creo creo vamos a ver por acá o no bueno acá esto el interno está malísimo creo que voy a hacer un corte mientras reiniciamos y pues ya ahorita regresamos no cuando ya estemos en la partida yo creo que sí voy a hacer eso parcerito ya aquí estamos de vuelta y pues ya aquí ya está emparejando no ya está aquí cargando porque ahorita pues me había molestado el internet y pues ahí ya saben en el chat bueno aquí ya vamos por 72 ahí ya está cargando no hay que bastante bastante bien ustedes alguna vez han jugado en la versión de pc o algo así por el estilo o están jugando este pues el lo al modo hay más o menos no entonces bastante bien a ver qué tal nos va a ver aquí como les comenté gente yo nunca 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 había jugado en la versión de pc y pues ahorita móvil apenas ayer lo descargué y pues lo he estado jugando un par de horitas no un par de horitas así que pues bastante bien no aquí mientras esto carga porque está como una eternidad pero bueno vamos a darle tenemos aquí mis fortunes es que hay una cantidad de gente lo que me gusta es que hay mucha pero mucha variedad de personajes si te aburres con uno juegas con otro y así sucesivamente así que es una locura la verdad bueno esto no piensa entrar a la partida esto va re lento pero bueno ya saben yo que le quería meter tanto bueno ya iba rápido bien 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 y esta y una cantidad de personas es una locura maestro y garen bueno aquí hoy qué pasó como entre tarde a la partida con razón no como entre tarde la partida gente ya me habían pues como que finiquitado no es que entre muy tarde a la partida y pues ahí me pusieron pues a perder bueno por acá tecla anda enfrentándose a esto por acá es donde está con este también lo van a matar por acá y este por acá no así que pues bastante bien bueno vamos a darle no vamos a darle vamos a darle gente la idea es que no nos derrumbe en esto no nos derrumbe en esta torre que tiene cuatro mil de vida verdad esa es la idea y nosotros debemos derrumbar la de los enemigos y esto se puede tornar un poquillo extenso no entonces para que lo tengan en cuenta vamos a darle esto vamos a darle esto vamos a darle esto voy a cambiar los cohetes vamos a cambiar los cohetes esto ya está muertísimo muerto está muerto está muerto bien 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 anotemos para bueno vamos a darle a este bien toca derrumbar todo eso bueno lo que he entendido últimamente de matar a todos esos enemigos y ya hasta matar de ahí tenemos el dragón pero pues no aguanta ahorita que no tenemos ni absolutamente vida bueno esto es para chismosear porque hay gente que a veces se la pasa escondida así que pues para porque ahí eso es como un guerrero invisible más o menos como les comenté no me presten atención porque yo tengo ni la menor idea eso ya que esto tenemos un enemigo que está derrotando a éste darle amor leo morle bien 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 matamos a ese bien 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 matamos a ese bastante bastante bien igual pues como es contra la inteligencia artificial son puros bots pero bots fuertes o sea no son cualquier bots y marla aquí vamos a recuperar vida acá bueno bueno por acá tenemos estos súrbitos es que llaman esto porque una torreta no 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 me mandaron a dormir las torretas es una locura lo que quitan la verdad bueno aquí van a matar a salsa por acá tenemos a jefferson por acá tenemos a pago que también lo van a matar por acá tecla que anda de pase y yo no anda de paseo gente las partidas son muy muy extensa a veces 15 20 minutos o sea es una locura la verdad literal lo que se tarden en matar en tumbarle la torre así que pues bastante bien a veces muy tardado porque hay gente que no entiende que ahí es que tumbar la torre y se ponen pues a pelear ahí afuerita y pues como que no no aguanta no vamos a darle y casi nos tumban la torre nos tumbaron 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 la torre entonces que por este lado a la izquierda es que si ves vamos según entre comillas vamos 27 7 que es puro matando enemigos vamos entre comillas ganando pero es que la idea no es matar la idea es ir a tumbar sus torres pero hay gente que pues no entiende eso y pues ahí se ponen a matar a todo ese poco enemigos que pues esa no es la idea del videojuego bueno lo que yo he entendido hasta ahora no o sea ya nos tumbaron esta torrecita de aquí a la izquierda y perdimos pues ese control no porque las torres siempre te ayudan las torres te ayudan bueno vamos a darle a este y éste está muerto ya bien 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 que la gente no entiende que hay que ir a tumbar las torres o sea ahí me están llamando justico nos llamen ahora no jodan vamos a darle por acá vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a tumbar estos súrbitos si no estoy mal es que se llaman no tumbamos a este matamos a este bien 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 vamos a darle acá que no deberían perder el tiempo con esto pero toca pues matarlo y acá tenemos uno con la espalda el brown vamos a darle le damos a este le damos a este y estoy muertísimo vamos a hacer la red vamos a regresar no porque no tengo absolutamente nada nada de vida no esta gente aquí bueno vamos a evitar esto y que bueno ya sigamos no sigamos no pasa absolutamente nada así que gente vamos y según dándole una paliza pero ellos lo que nos va dando la paliza que ya nos tumbaron torres y nosotros aquí dormidos y que matándolos pero bueno aquí ya nos tumbaron esta torre vamos a recoger estas monedillas y vamos a avanzar vamos a avanzar porque la idea es tumbar esas torres y bueno ya también tumbaron estas y tú y este poco de gente hoy estuvo corriente que poco de la muerte llamó a éste le damos a éste a éste bien y aquí tenemos el brown aunque sea un bote eso quita muchísimo vamos a activar esto con todo con todo con todo ya está muerto ya está muerto bien bien dio la espalda ahí y fue su peor error jefe en el chat por el bote de de brown bien 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 yo voy a regresarme porque no tengo nada nada de vida este regresamiento debería ser un poquillo más rápido no sé considero yo no con quien sabe pero bueno de ahí recuperamos vida y regresamos a la batalla gente las partidas son muy 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 pero muy extensas la verdad es una locura lo que pueden tardar partidas 9 a 15 20 minutos o incluso más no media hora ya ya me doy cuenta porque los jugadores de lol a veces se le inverten tanto tiempo porque es que las partidas son una locura no son una locura vamos a darle a éste y gente reventamos pues necesitamos tumbar a torre verón vemos este tumbamos a este bien 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 tomamos estos surbitos y le damos a la torre eso nos metimos a la torre nos metimos a la torre todos todos a la torre todos a la torre se lo matan bien 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 ya que ya estamos llegando al final estamos y vamos a meter no vamos a meter sin mente sin mente vamos a meternos como vamos a tumbar a torre rápido le de la torre esa meta se meta se meta se meto y ya me mataron gente pero le quitamos más de la mitad así que fue algo me mataron pero le quitamos más de la mitad así que pues bastante bien no y ahí se están metiendo los demás pero y es que llegaron muchos enemigos y ese brown está ahí parado en las rayas para morir gente pero le quitamos bastante bastante a la torre así que bastante bien porque gente para llegar a la torre del medio si no tumbamos la que están a los lados pues nos van a reventar esa porque esas atacan atacan y es una locura lo que quita bueno por acá tenemos al paco que anda parándose durísimo bien 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 ahí que anda controlando el pedazo por la derecha y nos vamos por acá por la izquierda por lo menos nosotros ya le comenzamos a averiar una torre de las duras de las cercanas así que pues vamos a acercarnos por acá no bien bien recogemos esto por acá recogemos todo esto y bien 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 bastante bien por acá bien 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 le vamos dando una paliza esto ahora sí porque estamos tumbando las torres los andamos matando sea de todo de todo una locura vamos a darle esto vamos a cambiar el cohete huy gente me va a regresar y no debería regresarme aquí pero no voy a regresar no 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 bien ahí nos recuperamos algo de vida no ya no no nos vamos a regresar vamos aquí hasta la muerte pues sí sí debería regresarme no ya mejor no vamos vamos al frente gente no tenemos nada ay me mataron que donde me estaba regresando yo soy mucho tonto bueno por acá vemos al jefferson que anda como contra 10 y ya llegó otro bien bueno esto ya andan controlando el pedazo por la derecha bien y ya tienen esa torre casi muerta bien 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 tiene la torre de la derecha prácticamente y ya y ya están metiendo bien 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 buenísima que ya están y ya le hicieron daño a la torre del medio buenísima bien 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 ahí vamos bien pues ya está muertísima la torre la torre está a nada mil de vida mil de vida no es nada métanse y vamos 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 esa esa torre ya está nada absolutamente absolutamente ya no tiene vida bastante bien vamos vamos a uno me y ante este trayecto re largo a ganamos bien buenísima muchachos buenísima 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 más 10 de maestría más 32 de experiencias buenísima gente buenísima buenísima bien ahí bien ahí se pararon muy 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 duro parado en la raya bien 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 hay que nosotros quedamos de que esto esto no lo entiendo muy bien supongo que hice 10.000 de daño nosotros 15.000 15.000 yo que supongo que es eso supongo vamos a casa y creo que eso ha sido todo por el vídeo de hoy pero realmente les haya gustado ya sé que si seguimos jugando a este lo del moda y que es muy probable los vídeos van a ser realmente muy largos así que espero realmente les haya gustado ya saben no olviden dejar su like su comentario lo que sea así que no estamos hablando en un próximo vídeo la buena parceritos